Así es, Alfredo, se encuentra allí en la línea telefónica y agradecemos mucho a Juan Carlos González Cancino, él es director general de Constitucionalistas Mexicanos, un abogado, por supuesto, de mucho prestigio, a quien hemos consultado en ocasiones anteriores. Juan Carlos, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo, y se hace un gusto estar aquí con ustedes y con su auditorio. Gracias por aceptar nuestra convocatoria. Y de entrada, abogado, te preguntaríamos, estas medidas que se han ordenado por distintos gobiernos estatales y municipales, ¿tú consideras que son violatorias de los derechos humanos? Pues mire, en primer lugar, tenemos que considerar que el derecho, por ejemplo, a la libertad de tránsito, a la libertad de profesión y de comercio, son derechos que admiten una restricción, pero siempre y cuando exista una ley que lo sustente. Y muchas de las disposiciones que estamos viendo hoy en día están siendo emitidas por los gobernadores y también por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, aquí ya tenemos un foco rojo, porque las disposiciones generales que emiten estos gobernadores no tienen la calidad de una ley. Son facultades distintas. Si bien es cierto, son en ambos casos normas generales, la Constitución sí le da un estatus distinto a una ley. Una ley forzosamente tiene que ser expedida por un poder legislativo, ya sea federal o sea local. Entonces, aquí tenemos un primer punto rojo, una señal de alerta, porque estas disposiciones no se están emitiendo por los congresos locales. También otro aspecto importante que hay que considerar es que, en materia de saludidad general, la Constitución es muy clara al establecer quiénes pueden emitir disposiciones de carácter general. En su artículo 73, que establece que va a ser el Congreso de la Unión, que incluso es quien expide la Ley General de Salud y distribuye competencias. También el Consejo de Salubridad, la Secretaría de Salud. Entonces, aquí vemos cómo estas autoridades, que tienen un carácter federal, están siendo misas, no están dando esos lineamientos. Y más bien han sido los gobiernos locales los que están expidiendo decretos para hacer obligatorio por ejemplo, el uso de cubrebocas, restricciones a establecimientos mercantiles y demás. Entonces, aquí ya estamos teniendo una invasión de competencias. Si bien es cierto, la Ley General de Salud también le reconoce la calidad de autoridades sanitarias a los gobernadores, esas disposiciones que emite el Congreso de la Unión tienen que respetar, a su vez, la Constitución Federal. Y aquí tenemos incluso prohibiciones expresas en nuestra Constitución que dicen que no se puede reunir el poder legislativo en una sola persona. Eso lo vamos a encontrar tanto en el artículo 116 de la Constitución Federal para los gobiernos locales y también en el artículo 122 para el caso de la Ciudad de México. Entonces, sí estamos aquí ante una violación de derechos humanos porque no se están respetando las competencias que la Constitución establece para este tipo de disposiciones. Abogado Juan Carlos González, te saluda Alfredo. Abogado, estamos hablando de una situación excepcional, de una pandemia decretada por un organismo internacional por todo lo que ha ocurrido alrededor del planeta. No hay excepciones para este planteamiento que haces tú de decir, según la ley, según la Constitución, establece que el Consejo de Salubridad, el presidente son los únicos responsables, el Congreso de la Unión. Pero estamos en una situación de excepción en la que, como no se mueven estos poderes, ni el poder legislativo ni el poder ejecutivo, no le queda a los gobernadores de otra más que tomar medidas. En un caso excepcional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay un vacío de poder? A mí me gustaría que el Consejo General de Salubridad tuviera un rol más activo y estuviera estableciendo los lineamientos, ya sea para prohibir, por decir, el uso de la fuerza sobre texto de una cuarentena o el sentido contrario. Pero es que no ha habido ese pronunciamiento por parte del Consejo de Salud General. Y ante eso, pues bueno, los gobiernos locales se han visto en la necesidad, ya sea por presión política o por otro tipo de motivos, a emitir este tipo de decretos. Pero sin duda, a mí me gustaría que el Consejo de Salubridad General tendría que asumir un rol muchísimo más activo y dar lineamientos claros que digan qué sí pueden y qué no pueden los gobernadores. ¿Hay omisión del Consejo de Salubridad General que debiera estar, como usted lo bien establece, emitiendo estas disposiciones generales ante una situación de emergencia? ¿Hay omisión y por ello también eventualmente estarían incurriendo en alguna responsabilidad jurídica? Pues mire, si partimos del hecho que la autoridad que tiene la facultad de emitir disposiciones de carácter general que pueden restringir estos derechos fundamentales, es el Consejo de Salubridad, y no está siendo claro, y también el Consejo de Salubridad está viendo que los gobernadores están asumiendo facultades que no le competen, pues ahí está habiendo una omisión por parte del Consejo de Salubridad decir, oiga, un momento, esta facultad me corresponde a mí y no a ustedes gobiernos locales, entonces ahí sí hay una negligencia, no está cumpliendo con ese delineamiento, y recordemos que todas las autoridades del país tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, y si el Consejo de Salubridad tiene esa facultad de emitir disposiciones generales, y con ello no solamente puede salvaguardar el tema de salud pública, sino también proteger la libertad de tránsito, proteger la libertad de comercio ante las invasiones de competencias que están haciendo los gobernadores, si hay una negligencia por parte del Consejo de Salubridad General. ¿Y esto los hace objeto de algún tipo de sanción de carácter jurídico por esta omisión? El problema que tenemos en este momento es que también tenemos que analizar el aspecto práctico. Si bien es cierto, estas disposiciones que están emitiendo los gobernadores son inconstitucionales, es muy difícil que los ciudadanos de APE tengamos un mecanismo efectivo para impugnar. ¿Por qué digo esto? Recordemos que el Poder Judicial Federal, que es quien atiende los juicios de amparo, ahorita está trabajando de forma restrictiva. Está teniendo solamente los casos calificados como urgentes. ¿Cuáles son esos? Principalmente en materia penal y en materia familiar, cuestiones de alimento, de violencia intrafamiliar y demás. Entonces es muy difícil que se le atita una demanda a un ciudadano que promueva en contra de estos decretos. Pero vamos a suponer que tenga la fortuna de que le admiten la demanda. La suspensión no se la van a otorgar, porque la ley de amparo ya califica que no se puede otorgar la suspensión en contra de disposiciones que se dictan en materia de salubridad general, como es el caso de las epidemias. Incluso la ley de amparo prevé este caso en forma expresa. Entonces, ¿qué va a pasar? El juicio se va a llevar sin la suspensión. Y vamos a suponer que alguien promovió este amparo con la finalidad de seguir prestando el servicio en su establecimiento mercantil. Pues de entrada la suspensión, es decir, que no le apliquen esa restricción, no se va a poder por el juicio de amparo. El juicio de amparo se va a tener que resolver hasta el final. ¿Y qué pasa? Muchas veces el juicio de amparo va a tardar. Y más ahora que hay un tema que está poniendo a la administración pública con mucha carga de trabajo. Entonces las autoridades y los juzgados no van a ser tan rápidos como en una situación normal. Entonces, muy probablemente cuando se levante esta cuarentena o estas medidas, estas restricciones excepcionales, el amparo ya no se va a poder resolver en el fondo, porque también la propia ley de amparo establece una causal de improcedencia que dice que el juicio se va a tener por terminado cuando ya quede sin materia o quede sin efectos el acto reclamado. Entonces, se dificulta mucho la impugnación de este tipo de abusos. Abogado Juan Carlos González Cancino, a manera ya de conclusión sobre tu participación, me gustaría que nos dijeras, así como reflexión, ¿qué papel en este sentido tienen que jugar las autoridades locales, estatales o municipales y el gobierno federal y por su parte también el ciudadano? En términos legales, ¿cuál es el mejor escenario para estas tres partes? Porque todos tenemos una obligación, pero también tenemos una responsabilidad. ¿Cuál sería tu recomendación en este momento, que incluso estamos viendo que es el momento más complicado de esta pandemia en nuestro país? Pues, primero, la recomendación a los gobernadores es no usar el tema de la pandemia para otros fines distintos que no sean de la salud pública. Desafortunadamente puede haber algún otro tipo de intereses que pueden llevar a que se emitan actos que sean inconstitucionales. Ahora, a nivel federal, la recomendación sería que el Consejo de Salud General emita alineamientos claros en el sentido de si pueden hacer esto los gobernadores o no lo pueden hacer, que eso ha dado pie a que los gobernadores incurran en actos que ya están violando derechos humanos. Y aquí para el auditorio y también para ustedes los medios, están cumpliendo una función importantísima, porque al no tener mecanismos eficaces que nos defiendan en contra de estos abusos de poder, la opinión pública y los medios juegan un papel muy importante, de dedicarle importancia, porque muchas veces si analizamos la historia, se han usado este tipo de eventos para dar pie a poderes más autoritarios. Entonces, ahorita tenemos que tener mucho cuidado, discernir qué sí es propicio para atender el tema de la pandemia y resolver ese problema, y qué cosas están yendo más allá y ya están jugando un rol más bien de concentración de poder. Y ahí, si la opinión pública es crucial, el activismo, la participación ciudadana tiene que ser informada y tiene que ser crítica. Así es. Abogado Juan Carlos González Cancino, Director General de Constitucionalistas Mexicanos, le agradecemos mucho el que haya participado esta noche con nosotros. Estaremos muy pendientes. Por supuesto, este asunto nos dará todavía mucho de qué hablar. Y por lo pronto, pues muchas gracias y estamos en contacto, si le parece bien. Pues muchas gracias, Alfredo, y seguidas también a la victoria. Muchísimas gracias y nos vemos en futuras ocasiones. Claro.